buenos días señores cómo estamos hoy es mi día para grabar un excelente videazo y nada más y nada menos que aquí en guatemala señores miren con esta vista espectacular sabe usted dónde me encuentro estoy en el mero lago de panajachel y miren qué hermoso todo lo que adorna toda que yo de allá por ayer nos estuvimos dando un pequeño tour y nos estuvimos tomando como una ayer en el salvador le dicen micheladas ya que hay en el salvador como que estamos lejos en el salvador le dicen micheladas aquí le dicen groseras como las mujeres estuvimos echando una salimos de un turno se agarró la lluvia tuvimos que volver rápido pero eso es cosa muy afuera de todo esta edad pero mire este hotel precioso en el que estamos se llama cadera como se llama se llama hotel portal del lago y cuenta con que cinco pisos de no sé cuántas habitaciones un paisaje demasiado hermoso que ahorita hay que dar un pequeño tour de la habitación donde estamos del hotel en el que estamos y pues por supuesto de cada instalación del lugar así que acompáñenme en este vídeo miren este vídeo no es muy como decirles este vídeo es como que muy mostrándoles todo ok no es así como que a ustedes me entienden bien a los Luisillos así que acompáñenme vaya bichos y en esta habitación con esta tremenda vista nos hemos quedado esta habitación tiene dos camas y cuenta con un baño que ya se lo voy a enseñar pero todo esto todo esto que ustedes pueden ver con esta vista súper hermosa este cuesta 140 dólares si no me equivoco 140 dólares mire este espejo está muy bonito para que ustedes se puedan ver yo sólo me veo la panza pero chulón usted se puede ver o puede ser el helicóptero y es que usted la tiene bonita entonces se va a poder hacer el helicóptero bien alzada y bueno esta parte de aquí justo en la entrada de la habitación se encuentra el baño con su respectiva tina y todo muy súper cómodo creo yo que es como básico en 101 que saben que si duele que son 140 dólares pero no incluye el desayuno verdad no no incluye el desayuno eso es lo único de hecho el día de ayer nosotros vinimos tipo 4 o 5 de la tarde el día de ayer nos tocó salir a cenar porque nos hicimos bien pincheros el mesero y él nos contaba que alrededor de acá había comida como callejera que era súper barata entonces lo fuimos a comprobar como unas 23 cuadras verdad y para cuatro personas gastamos creo yo alrededor de unos 14 15 dólares una comida creo yo bastante rica que hay en el salvador se la hubieran dejado ir así que recomiendo y si más la comida de la calle de acá la comida del hotel creo que vamos a desayunar por sólo decirle precio a ustedes ok solamente por eso porque la así que vamos a seguir vamos a bajar un poco y les voy a seguir mostrando esta parte que ustedes ven acá aquí hasta el parqueo tiene bonita vista miren qué precioso aquí se ha dejado la nave y allá un bonito paisaje es parte como de los pasillos de la habitación la habitación es temprana el hotel pero está más tan bonita que la habitación de los hoteles que hay en el salvador que está bien aunque no incluyentes aunque sea un par de robos estrellados más abajo vamos a poder ver cositas como estas detalles así que tiene el hotel que ustedes van a poder disfrutar de ver que hay bueno aquí ya no hay nada eso es un topo bueno pero allá hay como negocios de comida rápida por si usted quiere salir recomendadísimos y comida muy buena por cierto miren qué bonito este arte que está acá estos son como premios me imagino que tiene el hotel el vigilante me va a pasar como quiero huevear uno pero miren qué belleza son todos los premios que tiene y esto es como un arte dedicado a todo esto que ven aquí que dice del mes de mayo octubre de su cosecha en el botón eso se ve reflejado en este arte que ven acá y por supuesto también tiene mequitas como estas como que toda la exploradora haya al principio cuando usted viene puede pensar que eso es una maitra que está ahí parqueada esperándolo pero nada que ver es una de las muñequitas pero ya más grandes y aquí creo que hay como un centro comercial adentro verdad que tiene el hotel o sea por si usted no trae un traje de baño pues ahí está esta es la parte como del restaurante esto para qué explicárselo se lo voy a dejar con tomas y música de fondo para que ustedes lo puedan apreciar mucho mejor y para los amantes de los animales animales miren también aceptan sus respectivos perritos siéntase incluido mi perrito solo miren aquí está ahorita cerrado pero a cierta hora del día creo que a las 8 de la mañana lo abren para que uno pueda pasar y pueda disfrutar pueda estar hasta acostado ahí miren aquí se ve todo todo el hotel una belleza de vista incluso desde aquí se ve muy bello y aquí tenemos enfrente la piscina una piscina que no es cualquier cosa más adelantito se los digo por qué es una tremenda piscina el día de ayer nosotros veníamos súper mojados porque nos agarró el chaparrón de agua y veníamos con las ganas de zamparnos a la piscina pero adivinen qué belleza de piscina es esta por dios adivinen qué pues es una piscina climatizada una belleza por dios una belleza miren qué calientita está y es una hermosura en serio es sabroso estar aquí con su respectiva cerveza ya estaba yo bien arrinconado y una preciosura de piscina justo aquí también cuenta con una área así como para que ustedes puedan desayunar almorzar ahorita porque está muy temprano verdad pero aquí hasta creo que se pueden venir a hacer su su bodas de todo de todo una preciosura de lugar bichos y miren aquel placazo que está allá I love you pana dice por dios una belleza cuenta con esta vista que usted al salir acá mira precioso por dios ese es el lago de Panajachel yo solamente lo había visto como en fotos de las redes sociales pero nunca había tenido el honor de poder apreciarlo así de cerca en serio que está súper bello y los chapines tienen lugares bastante lindos en serio saben algo me hubiera gustado mostrarle he dicho como tomas de drone del lugar pero lastimosamente se me olvidó así que le quedo en deuda con eso pero vieran que que precioso lugar espero que con estas pequeñas tomas que les he mostrado lo hayan podido apreciar bastante porque está bien vergon la verdad merecidísimo para que usted se venga con su volado con su familia y pueda disfrutar pues de esta preciosura del lugar que estoy seguro que en Guate usted nunca se me va a decepcionar por Dios que lindo que lindo voy a esperar los desayunos para mostrarles a usted la comida y darles el ok con la comida ok yo ya estoy gordito y creo que se me vale se me vale esos comentarios se me vale avalar una buena comida bueno señores ahorita estamos con el desayuno mire usted antes cabe recalcar que está Crisoba de Colón ahorita yo he pedido este desayuno se llama el vaquero se cuesta como 89 quetzales eso viene siendo como matemática matemática como 11 dólares de 11 a 12 dólares miren aquí está otro desayuno este es un omelette que tiene su recortiva papa el papa tiene como forma de chunchu puyo pero está está bien rico está bien caliente y miren si no tiene carne abajo esto si tengo duda de que sea saben que lo voy a morder así a los salvadoreños porque me vale papá yo iba a decir nuevado yo iba a decir que era nuevado pero papá sabe como un nombre probalo bueno yo no puedo inglés pero se dice papa hash bro así va papa hash bro como se dice sus respectivos frijoles este estos son frijoles como como bucaracha mira pero están ricos están ricos y bueno este es un desayuno valorado prácticamente tengo 11 dólares una belleza bichos aquí los voy dejando para mí es un gusto que vean mis videos y que me apoyen un saludo a toda la comunidad de salvadoreños que está fuera del país y a todos los salvadoreños que siempre me apoyan que los amo demasiado gracias por tanto este video fue un poco distinto este video fue como mostrarles el lugar mucha gente me pide eso así que no me vayan a renegar por este video así que un abrazo a todos gracias por tanto apoyo les mando un besito ahí atrás y que gracias por tanto adiós un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.